enfocamos perfecto hola chicos y muy buenas yo soy Julián Marinoff y este es un lunes más con la serie de vídeos de marketing para fotógrafos hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar la probabilidad de que te contraten para un una fecha específica como bien sabes según la industria de la fotografía en la que estás no la fotografía en general sino que si eres fotógrafo de bodas o de parejas hay ciertas fechas del año que son importantes si eres fotógrafo corporativo para cada mercado para cada tipo de empresa que existe hay ciertas fechas en el año que les interesa a tener material gráfico material audiovisual tanto vídeo como fotografía entonces mi consejo para hoy es aprovechar estas fechas pensar en estas fechas con antelación y te voy a dar un ejemplo muy simple san valentín en san valentín es muy fácil venderte como fotógrafo tanto de estudio como de exteriores para hacer fotos de parejas porque que o sea es muy bonito poder tener unas fotos con tu pareja de san valentín pero puedes ir más allá puedes ir más allá de hacer una sesión fotográfica perfecta puedes ir más allá pensando en por ejemplo te acompaño en tu día en tu cita romántica en el día de san valentín o sea sale la pareja para cenar tomar algo en pareja de forma romántica y tú puedes hacer fotos impresionantes mientras ellos están haciendo esto me lo acabo de inventar pero creo que es una idea fantástica vuelvo al grano el tema es que en facebook en twitter en cualquier medio de comunicación tú puedes o red social tú puedes promocionarte por ejemplo una o dos semanas antes de esta fecha específica y decir hay un descuento especial para tal y tal y tal reserva tu tal tal bueno lo típico para san valentín sesión o descuento especial para san valentín o para navidad o para para el día del niño para el día de la madre no para el día del padre para el día de la mujer trabajadora o cual en tu país según él las fechas en tu país hay hay claro diferentes culturas hay diferentes fechas que se celebran otras que no otras son diferentes bueno piensa en esto investiga y prepárate con antelación prepara un buen boceto un buen a un buen diseño para tu campaña de marketing si si te acuerdas hice un vídeo sobre una empresa que lo que ofrecen es imágenes de stock que te ayudan a crear diseños mucho más chulos en menos tiempo sin empezar de cero y especialmente si no tienes ni idea de photoshop por lo cual te los pongo por aquí no esto es aquí perdón por aquí te pongo a este vídeo para que eches un vistazo y para que puedas robar ideas no de cómo hacer un buen diseño para promocionarte en estas fechas creo que va a ser muy útil y muy práctico pero ve más allá según el tipo de cliente siempre 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 hay fechas de las que les encantaría tener algo documentado algún material audiovisual y sé creativo con esto piensa en esto prepárate igual un mes antes pública lo una semana antes e incluso hablaremos en otro vídeo de publicidad de pago pero no es mala idea al hacer esta publicación por ejemplo en facebook meter 10 20 euros o dólares en publicidad en facebook para que esta publicidad llegue específicamente a las personas que tú quieras por ejemplo puedes decir que la promoción de san valentín llegue a chicas porque chicas porque las mujeres son más sentimentales aprecian más la fotografía los hombres somos un poco pasotas hablando de hombres clientes para fotografía fotos no quiero que me hagan fotos pero una chica no entonces puedes orientar esta publicidad a chicas en relación casadas o no pero en relación o sea que tengan pareja que viven en tu ciudad que sean desde tal edad hasta tal edad y que estén interesadas por ejemplo en moda o algo así entonces cuando ven tu tu publicidad pones una foto muy chula de otra pareja que has fotografiado y de esta forma llegas aprovechando la fecha aprovechando el no sé lo que se está celebrando en tu país y la probabilidad de que te contraten aumenta muchísimo pero claro me puedes decir ya pero si es un día como que el sentido tiene que me que me contacten cinco personas y yo puedo tener atender sólo una no hace falta para el día de san valentín tú puedes hacer sesiones durante toda la semana antes de san valentín y después de san valentín me entiendes o sea no hay ningún problema con esto es cuestión de organizarse entonces espero haberte ayudado con este consejo como siempre son cosas en las que yo he pensado cosas que he visto que amigos hacen no todos los consejos consejos que te estoy dando los aplico porque no son aplicables o no convienen aplicarlos siempre pero son consejos que cosas que he visto que amigos hacen y les van y les va bien entonces espero que a ti también te sirvan pero te voy a pedir una cosa si puedes compartir este vídeo en tus redes sociales harías que otros fotógrafos puedan crecer en esto que pueden desarrollarse y llegar a vivir de lo que realmente les gusta así que te lo agradecería yo me tomo mucho tiempo para hacer estos vídeos dedico este tiempo a no te cobro nada por esto de acuerdo lo hago lo hago con con la intención de que todo esto crezca y de que tú puedas seguir adelante y crecer como fotógrafo entonces hazme el favor y comparte esto con tus amigos fotógrafos en algún grupo de facebook de fotógrafos o lo que sea no con la idea de hacer spam sino con la idea de aportar algo de valor de acuerdo nos vemos el próximo lunes con otro vídeo de marketing para fotógrafos pero mientras tanto entre semana nos volveremos a ver de acuerdo chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao